Y bueno, se logra hacer una gran rivalidad, el fútbol y tantas otras cosas. Y pues llegamos a la primer pelea, fue una pelea emocionante, una pelea llena de orgullo, de yo puedo más, de dificultad, de muchas cosas, ¿no? De no me voy a caer, aunque me esté muriendo, dale. Y bueno, pues se refleja lo que somos como boxeadores, ¿no? Al final del día se refleja lo guerrero, lo mexicano, el valor, el valemadrismo, el yo puedo, el chingue su madre hasta que me muera, ¿no? Porque fue mucho el esfuerzo, el trabajo, fue mucho el desgaste sobre la pelea. Y se reflejan, se plasma, ¿no? Muchas cosas en la pelea, algo padre de hoy la serie que se está haciendo, la documental serie, o serie documental, donde se plasma eso, ¿no? O sea, toda la información alrededor de cómo era el odio, cómo era, y qué plasmamos. Lo puedes ver en el video, pero no es lo mismo si te lo van contando y te van diciendo cómo fue la historia. Pero al final del día creo que eso era lo bonito, el arte, ¿no? De decir, en el deporte, como dice el mexicano, de valor, de esfuerzo, de... El no rejarse. El no rejarse. El yo puedo más, el orgullo, hasta la muerte. Y yo creo que todo eso refleja mucho. Fue una muy buena pelea, fue la pelea del año, el round del año. Muchos elogios. Desde esa época, después de esa pelea, la prensa americana siempre decía, futuro salón de la fama. Desde ahí. Desde el 2000, yo me acuerdo que después de esa pelea, es futuro salón de la fama, futuro salón de la... Y donde quiera me presentaba, futuro salón de la fama. The legend, the legend. Su futuro salón de la fama. Y fíjate, 2000, y todavía 2002, 2004, 2005, 2007, 2010, 2011, 2012... Para que con siete años de carrera ya estén diciendo, pues el futuro salón de la fama. Sí. Pues yo creo que muy pocos han estado en esa posición. Sí, fue una carrera rápida, corta, en ese momento, pero muy nutrida, ¿no? Muy nutrida. Este... Futuro salón de la fama, eso... Me daba entre risa, vergüenza, gusto, incomodidad. Ganas esa primer pelea contra Barrera. Se viene la segunda y la tercera, muy cerradas. Las tres peleas fueron muy cerradas. En todas hubo división de opiniones. ¿Tú cómo ves los resultados de las tres peleas? O sea, la primera la ganaste, la segunda y la tercera, ¿qué te pareció que se le hayan dado a Barrera? Mira, hicimos un ejercicio. Hicimos un ejercicio de parte de Azteca. Comentamos las peleas y comentamos las peleas para defender cada quien, su punto de vista, quién iba ganando round and round. Y en la uno no tuvo argumentos para poder decir que ganó. Se le acabaron los argumentos cuando las estuvimos narrando. Entonces, él se dio cuenta que la pelea no duraba 10 segundos, como eran sus ataques. Sino duraba 3 minutos y yo 2 minutos, 50 estaba encima de él, encima de él metiendo golpes. Y él cerraba con 10 segundos, ¿no? Y así no ganas una pelea. Ganas con puntos, no con segundos. Y quedó convencido. No quedó convencido, pero se quedó callado, ya no supo qué decir. En la segunda, de plano no la pasaron. Creo que le di un repaso. En la tercera, empiezo tarde, sí. Pero también se quedó sin argumentos en muchos rounds, donde no supo explicar cómo fue el que ganó el round, según él. Entonces, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Los jueces dijeron lo que querían decir. Y no podemos hacer ningún cambio, ¿no? Pasó, fue, ya. Pues fue, fue, ya. Yo tuve la oportunidad de que hiciéramos la cuarta. Y yo dije, nada, vámonos. Bajándome el ring, me dije, ¿quién es? ¿Quién es el que les ha ganado esto a ellos? Manny Pacquiao venía creciendo bien fuerte. Quiero Manny Pacquiao.